Música Hermanos, hermanas, Paz y Bien, con ustedes, Fray José María Guerrero, en este subprograma, La Biblia Ilumina Tu Vida, su canal, Televida, el canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido, la filiación divina. Hermanos, hermanas, hoy sábado tenemos nuestra media hora de adoración, recordarles la importancia del cenáculo. Todos los sábados, todos los sábados, un día como hoy, temprano, seis de la mañana, el Santísimo expuesto y los cuatro misterios del Rosario. Misterios gozosos, misterios luminosos, misterios dolorosos y misterios gloriosos. Los cuatro misterios del Santo Rosario. démonos prisa, hermanos, hermanas, démonos prisa, aceleremos la historia y sabemos que la meta fundamental que queremos lograr pronto, la meta fundamental, la prioridad uno, que queremos lograr con prontitud en la Iglesia Dominicana es el establecimiento de la adoración perpetua en todas las parroquias, hermanos, hermanas, de nuestras once diócesis. Y el cenáculo se integra dentro de la adoración perpetua. El cenáculo se integra dentro de la adoración perpetua. Los sábados, cada sábado, desde la mañana, se traslada el Santísimo de la capilla de oración al altar mayor en la parroquia. El cenáculo está abierto a la feligresía. Es importante, hermanos, hermanas, que la feligresía se motive a este encuentro con María, a este encuentro con Jesús en el Santísimo. Importante, hermanos, hermanas, que la Iglesia ore, el poder del pueblo de Dios está en la oración. Recordemos una vez más ese texto paradigmático. Éxodo 17, del 8 al 16. Hay una batalla, una guerra entre dos ejércitos. El ejército de Yahvé y el ejército de Amalek. Pero hay tres hombres. Hay tres hombres en la cima de una montaña. Y de esos tres hombres, un hombre con los brazos en altos. Ese hombre con los brazos en alto decide el curso de la batalla. Mientras Moisés tenía los brazos en alto, vencía el ejército de Yahvé. Cuando Moisés bajaba los brazos, vencía a Amalek. El poder del pueblo de Dios está en la oración, en la confianza en Dios. Dueño del pueblo. Yahvé, Dios, el grande, el poderoso, el existente, el yo soy eterno, el yo soy eterno, es el dueño del pueblo, el protege al pueblo, el cuida al pueblo. La Biblia no se cansa de enseñarnos esta protección, de enseñarnos a confiar en Dios. Entonces, hermanos y hermanas, vamos a lograr pronto la adoración perpetua y el regreso del cenáculo integrado a la adoración perpetua en todas las parroquias y capillas de nuestra iglesia católica que peregrina en República Dominicana. Vamos a lograr esto en este siglo XXI, pero démonos prisa. Y recordarles, hermanos y hermanas, recordarles que el darse prisa, la aceleración comienza primero en el interior. Es en el interior donde debemos darnos prisa para llegar a la santidad, hermanos y hermanas. Queremos la adoración perpetua, urgente, pero también queremos santos y santas en este siglo XXI. La iglesia dominicana, hermanos y hermanas, no tenemos santos, no tenemos santas en la iglesia dominicana. Queremos en este siglo XXI que en el libro litúrgico por excelencia de la Santa María Iglesia Católica, el misal romano, en este siglo XXI haya por lo menos siete santos, santos y santas en el misal romano de República Dominicana. Entonces, démonos prisa y aceleremos interiormente, hermanos y hermanas. Démonos prisa y aceleremos interiormente. Radicalidad interior, conversión, vivencia del Evangelio de Jesús. Si no hay tiempo para perder el tiempo, démonos prisa y aceleremos la historia. bien, hermanos y hermanas, la Biblia nos sirve de guía, nos ilumina. Hoy sábado tenemos el Salmo 52, verso 11, el último versículo de este Salmo que la Biblia de Jerusalén intitula juicio del pérfido, hombre malo, inverso, impío. El Salmo concluye diciendo, ahora está hablando el hombre que busca la santidad, dice, te alabaré eternamente por todo lo que has hecho. Esperaré en ti porque eres bueno con todos los que te aman. qué hermosa conclusión del Salmista que confía en Dios. Te alabaré eternamente. Si fijémonos en esta fe, en esta esperanza, en la resurrección que habla de la eternidad, al Dios Padre no permite que la amistad de Él con sus hijos e hijas perezca, termine con la muerte. Dios no permite eso. Que la amistad que Él ha querido tener con sus hijos e hijas, esa amistad finalice con la muerte. No. Dios como Dios supera la realidad de la muerte y la amistad entra en el ámbito de la eternidad. El Salmista ha experimentado esta verdad y por eso dice te alabaré eternamente por todo lo que has hecho las maravillas de Dios en nuestras vidas. Esperaré en ti hermanos hermanas esta esperanza es fundamental y no solamente la esperanza escatológica hermanos hermanas sino la espera de los dones que Dios nos promete. Siempre cito hermanos hermanas en la traducción que hace hermosamente la liturgia de la Zora cito este texto del profeta Isaías el capítulo 30 versos 15 y 18 dos versículos el versículo 15 y 18 el texto en cuestión dice así su salvación está en convertirse y en tener calma qué belleza dónde está nuestra salvación en convertirnos y en tener calma no desesperarnos saber esperar sigue el profeta Isaías su fortaleza su poder su fortaleza está en confiar y estar tranquilos vemos la insistencia del profeta como estar tranquilo primero convertirse y tener calma no inquietarse no desesperarse no entrar en un estado de desasosiego nuestra fortaleza nuestro poder está en confiar en Dios y estar tranquilos confiar y estar tranquilos no desesperarnos continúa el profeta diciendo Dios espera 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 para apiadarse aguarda 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 para compadecerse porque es un Dios erecto dichosos los que esperan en Dios hermanos hermanas si algo es tentador si algo es inquietante en el itinerario del hombre y la mujer hacia Dios es el silencio es el silencio el silencio de Dios Dios tarda entonces dice el salmista esperaré en ti hermanos hermanas si tú has decidido buscar la santidad aprende a esperar en Dios a confiar en Dios porque Dios espera para apiadarse aguarda para comparecerse Dios espera para apiadarse aguarda para comparecerse el salmista espera en Dios porque Dios es bueno Dios solo es bueno Dios solo es bueno Dios solo es bueno con todos los que te aman hermosísima conclusión hermanos hermanas del salmo 52 te alabaré eternamente por todo lo que has hecho esperaré en ti porque eres bueno con todos los que te aman la Biblia nos ilumina hermanos hermanas alimentémonos de la Biblia es la palabra que Dios dirige a sus hijos y a sus hijas estudiemos la Biblia aprendamos la Biblia vivamos la Biblia y enseñemos la Biblia adoremos al verbo eterno de Dios y hagámoslo en espíritu y en verdad con el corazón de su madre bendita María Señor mío y Dios creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada en la plenitud de tu amor en la plenitud de tu poder en la plenitud de tu divinidad creo en ti y te adoro Señor mío y Dios mío creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada en la plenitud de tu amor en la plenitud de tu poder en la plenitud de tu divinidad creo en ti y te adoro Señor mío y Dios mío creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada en la plenitud de tu amor en la plenitud de tu poder en la plenitud de tu divinidad creo en ti y te adoro sumerjámonos hermanos hermanos en el silencio que adoran y en el silencio que escuchan adoremos a Jesús y que el Espíritu Santo descienda y nos haga testigos de la verdad de la filiación divina la verdad de que somos hijos e hijas de Dios Padre para que por fin esa verdad tenga incidencia real en nuestras vidas y vivamos la santidad de Dios sean santos como es santo su Padre celestial nos ha dicho la eterna verdad Jesús 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 Amén. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Amén. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. Amado eterno y adorado Jesús, eres el Hijo del Dios vivo, eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Ningún ser humano que se acerca a ti, amado Jesús, se vuelve con las manos vacías porque eres la misericordia, la compasión, la ternura y el amor de Dios en medio de nosotros. Amén. 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 Amén.